Lo prometido es deuda. Dijimos que le daríamos continuidad a la banda que nos representará en enero del próximo año en el desfile de las Rosas. Hoy hemos venido a Huayúa para conocer a todos los integrantes de este proyecto. ¡Venga! ¡Listos! ¡Cuatro, ahí se! ¡O, to, 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 to! Huayúa en este momento está agradecido con el Cristo Negro de Huayúa por esta bendición. Realmente es una oportunidad caída del cielo. Y todos estos jóvenes están súper agradecidos por esta gran oportunidad que se les está brindando en este momento. Me siento muy feliz por representar a mi instituto. Por ir a representar especialmente a mi país. Hay bastante por recorrer. Falta mucho camino, pero yo sé que confío en Dios y en mis compañeros. En todos mis compañeros que vamos a hacer un excelente trabajo. Que le vamos a echar ganas a esto para dar un buen show. ¡Vamos a echar ganas a esto para dar un buen show! Este instrumento se llama Lira y es ejecutado por una de las integrantes más jóvenes de esta banda. ¿Cuál es su nombre? Giovanna. Bueno, Giovanna, cuéntenos. ¿Cómo se siente usted de pertenecer a este esfuerzo que se está llevando a cabo? Feliz porque voy a representar a mi país de Estados Unidos en el desfile de las Rosas. ¿Es su primera vez? Ajá. ¿Y cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido la relación con sus compañeritos de toda la banda? Este ha sido pesado y bien con nuestros compañeros. ¡Excelente! ¿Su nombre es? Jennifer. Bueno, Jennifer, ¿y usted cómo se siente acá con todos estos músicos importantes? Súper orgullosa de representar a El Salvador ya con esas increíbles bandas que han sido elegidas en este proyecto para poder representar el desfile de las Rosas 2003. La banda está formada por gente de Sonzonate, de Usulután, de Cojutepeque y de Huayúa. Entonces, es un esfuerzo realmente que nosotros estamos haciendo porque sabemos que es una oportunidad que se nos ha dado, muy bonita, muy importante y queremos nosotros que se lo tome también todo el país porque es algo nacional. Una banda de esta naturaleza tiene muchas necesidades y una de las principales necesidades son los vuelos, ya que los vuelos es el gasto que más genera una cuantía. Necesitamos también uniformes, instrumentos. Tenemos muchas necesidades que solamente las podremos cubrir con el apoyo, tanto nacional como internacional. Son 260 integrantes de la banda de El Salvador, entre los que ustedes ven en pantalla y los compatriotas que viven en Estados Unidos. Y bajo el lema, en la búsqueda de 9 mil corazones, luchan por alcanzar el sueño de estar en el desfile de las Rosas. ¡Gracias!